Allá por la primera quincena de septiembre se vio revolucionada la comunidad educativa de un establecimiento en el departamento por la denuncia a una docente que supuestamente habría abusado de un menor. La causa sigue adelante, 13 días se estuvo detenida en un caraboso, después comenzó a gozar de la prisión domiciliaria y ahora se vienen nuevas pericias. La próxima semana habrá una nueva infección ocular en el baño del establecimiento, habrá situaciones para la mamá del menor como así también para la abuela, esto va a ser el 7 y el 8 de mayo. Se ha determinado teniendo en consideración que el menor da ciertas detalles, ciertas particularidades del lugar donde habrían sucedido los hechos, que es en el baño de la escuela, hay fijada para la semana que viene una infección ocular en el instituto, en el colegio del menor, a los fines de determinar la veracidad justamente de las explicaciones que da el niño en relación al lugar donde habrían sucedido los hechos. Esto básicamente son pruebas que la fiscalía quiere incorporar, se llaman pruebas periféricas, a los fines de dar credibilidad o no, o determinar que no existe cierto rasgo de credibilidad en el relato de la víctima.